pues eso vamos a mirar lo primero tú en el mapa dónde está vale te veo estás en bilbao voy a hacer un viaje rápido a bilbao y lo voy a en bilbao miramos a ver qué rutas me sale el viaje rápido y tenemos que estar aquí pero que no me sale salirme me sales aquí en bilbao no sé la conexión ordenador va perfecta o sea yo también en directo quiero decir si no se me hubiera petado en directo no sé una cosa igual estás en bilbao y vamos a mirar mercado trabajo para coincidir el trabajo mercado transportes porque wall of tracks o wodo tracks una de las dos para mirar el mercado de transportes que además así no nos limitan a 90 a ver si coincidimos por lo menos en el destino a mí me sale una a zaragoza son alubias desde aquí no espérate que estaba en burgos que soy un huevo a ver desde bilbao bueno si me sale una zaragoza artículos de fontanería zaragoza bilbao zaragoza si tengo otra zaragoza menos vale una marquilla de turbina eólica mientras podemos ir a los dos al mismo lado da igual el de él el taller pues copiemos esa tengo dos kilómetros la la carga y está lloviendo aquí a ver arranquemos la renoleta a ver voy a poner él vale para brisas voy a poner la radio también mítica salga eeeh a copia y radio no 2 1 1 y vuelva a girar a la izquierda gira a la izquierda gira a la izquierda joder como cae chaval pues ven vamos como si no hubiera ido nunca coño gira a la derecha a ver a ver a ver para la derecha por favor haga un cambio de sentido cuando sea posible a ver ha un cambio de sentido cuando sea posible a ver bueno voy marcha atrás creo que por esta zona creo que no pasaba además coche gira a la izquierda ¿Dónde estamos? Te toca el siguiente a donde estoy yo, ¿sabes? El siguiente, sí ¿Dónde tengo yo el...? Ah, vale, lo tenía, ahí ¿Es este? ¿No? Yo diría Yo ya tengo la carga, esperaste aquí ¿Vale? ¿Aquí no hay tráfico? Sí, a la izquierda Muy leve, chaval Vale, ya está Voy a quitar las largas Es que al principio no se veía nada con la lluvia, chaval Vale, ya estoy bien Vale, ya me vienes por ahí detrás, ¿no? Ando a parar de llover No se ve un poquito más grande Vamos a ver a Reno, ahorita Sigue estando el cielo super mega capotao, chaval Está saliendo el solecillo, de hecho ha parado de llover en mi juego No, el mío está, chaval Hostia, el coche No lo he visto, chaval Arte, eh Primera agustia, 400 euros, bien Pues yo, mirad que estaba un poco delante tuya No me viena el coche tampoco Al que yo me he fijao de, de digo, sale esto, no vendrá nadie Pues no, mira, pues listo Y se ha colado, chaval, debía ir pegado, pero pegado tuyo, eh ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Hace... a mi me hacen meteorología muy invernal tío, falta la nieve tío, me quité el Ya, yo también lo quité, la verdad que lo puse para navidades y luego lo quité Tendría que elevar el juego tío también, según que zonas y épocas tendría que elevar También te digo, época invernal poca porque estamos a las 8 que la tarde del juego y sigue siendo de día Y en invierno las 6 de noche cerrar No, es que no sé chaval, está un poco raro todo Casi me equivoco en esa desviación Ya tío, es que joder No, me puse un nuevo advisor de estos de GPS y me sale en el centro tío, donde el volante tío Me sale así en grande, está guapo tío Tengo que buscarlo también tío Tengo un poco el volante, pero bueno El GPS que hay no está mal, pero la verdad Sí, pero depende en qué camión tío Porque yo por ejemplo aquí Aquí la Renault Leta no me hace mucho falta Porque se ve bastante bien el GPS del... De la pantalla, por así decirlo, del juego Pero no hay otros que está... Viene bien tenerlo en el medio tío Bueno, ahora llega la noche a ver si no nos la lía la IA, ¿eh? Cuidado ahí Más en online Hacer cosas raras No te diberías horrible con los peajes, madre Ya, es una mierda No, no tienes de Madrid para abajo ni uno Y luego vuelvo a estar, es que meten unos frenazos y luego te clavan, chaval No te dijeron los camiones que luego la leo No te dijeron los camiones que luego la leo Lo tengo que dar para atrás y la de... y la de eso Desde tu cámara tienes que ver la montrícula que llevo delante de Barnino, tío Es para esarte, tío Algo no porque me lo tapa el remolque, pero... Podría haberla, sí Acabo de dar con el morro o con algo, no sé con qué Y yo también, tío, esto está un poco raro, ¿eh? Un poco estrecho, tío Pongo basta de gasolina, tenemos una gasolinera enfrente Me da más de medio depósito Y va a ser las cosas Te tendría que llegar Te tendría que llegar, tío Ay, la Renault está tirando el motor para arriba Vamos El mío va bien, eh Para la Sena sigue bastante básico Bastante guay No me ha dejado todavía de llover, ¿eh? Mira, pues a mí hace un rato que paro de llover, ya Noche y todavía lluvia, chao Noche Pero, Tela, como se te ponga a llover fuerte y empieza a salir esa niebla... Y de noche y todo el rollo... Y de noche, de por sí, se ve poco Voy con las largas. No, era ser un poquito. Lo peor se veía, fue de la que salimos. Era de día, pero vamos. No sé de nada, tío. Me veo fatal. ¿Qué pasa? No sé de nada, tío. ¿Qué pasa? 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 La Rioja. Vamos a parar a coger la... El vino para la boda, tío. Es verdad. Y Rafa lo necesita, tío. Va a acabar bien, Rafa. Va a acabar bien, Rafa. Va a acabar bien, tío. Os recuerdo que en el canal del Magias tendréis hoy cita en el Bardinoverse a partir de las 8 y media. Hay boda. No os digo eso. Es que no os lo perdáis. Y luego tengo mugre de GameMailers. A las... 11 y media, 12, ¿no? Sí. Aquí lo iba a hacer esta semana, pero hay juegos que son... Como demos, tío. Y a ver si los van a quitar, tío. El Pets Hotel al final me dieron cobertura. Tengo que... Lo que haré es... Cortar la parte del directo, eso lo subo a Youtube y a tomar por culpa. Sí. Una mierda, porque... Les costará. Eso en realidad es culpa del Twitch. Eso es cuando no sale la categoría. Claro, es cuando no sale la categoría. Un motor ha sufrido daños. ¿De qué? ¿Es muy dañado la camina o algo? No, que va. Tenía daños en el remolker del 10%, pero... No sé. Bueno, llegamos allí y ya... Ya reparo por allí. Hombre, chile. Este es el lado de ese coche, a lo mejor... Mal golpe. Sí, igual, sí. No sé si me había saltado ahí, de repente, eh. Como 100 kilómetros más allá, no sé. Vale, pasaremos por la... Por algún garaje. Por algún taller. Pues está Mark en el chat. Hola, tío. ¿Qué pasó, Mark? ¿Qué pasó, Mark? Un gran margen. Pa, 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 pa. ¿Todo desaparecido? ¿Y él ya dio señales de vida? Sí. Bueno, ¿qué andamos de... de ruteo, tío? También a Zaragoza. ¿Tú qué llevabas? No sé, una cosa muy... muy rara, tío. No acuerdo ya, tío. Yo llevaba artículos de fontanería. 18 toneladas. Creo que es algo de... Sí, algo de así también. No eso, pero algo parecido, tío. ¿Y él me vas a algo de un barco, tío? O algo de un barco, sí. No sé. Un meme, chaval. Es que ni lo miro ya, tío. Lo cojo y para... ¿Tú miras el destino? Concuerdo, venga, pues. Concuerdo, ya está. Adelante. Sí. Al final en el juego lo que quiero es visitar sitios que no he visitado. Ya está. Por ejemplo, esta mañana ya veo no sé qué hay Repsol. Y luego no ponían ni siquiera nada Repsol en el chisme, tío. Ya veo. Vale. No, Marc. Yo viendo el Sporting que ya pierde. Qué sospecha. Hostia. ¿Cómo va, Marc? ¿No juega contra el Racing o cuándo jugaba el Racing? No me acuerdo, tío. No, creo que contra el Racing ya jugaba los dos partidos. Al menos no hace mucho y ya jugaba en partida. Sí. Creo que ya jugaba los dos. Esa carrachita ya al Sporting estaba. 1-0, tío. Yo en el partido ese que jugaron hace poco contra nueve todo el partido y solo ganaron 1-0, dije, uff. Qué batalagoda. Qué olor a mierda, tío. Sí, ese. Lo que pasa es que salvan de que está en segunda y bueno, así ya... Pues... Van pasando años, pero... Pretenden subir a primer algún año así, complicado. A ver, puedes subir, pero luego te haces un Elche en primera, ¿sabes? Que tiene 6 puntos todavía. Yo te digo. Que tienen gol nada más empezar. Muy del Sporting también. Qué dormías, coño. Pues bueno, al menos estáis ahí. Mira el Racing. Está subiendo, bajando otro puto rato, chaval. Ya. Vaya... Vaya trócolos acaba de fumar el autobús de adelante, eh. Pues no se le cae el rápido, eh. Vaya trócolos, chaval. Yo te digo yo que la IA... IA en offline, hace cosas raras en online, eh. Vamos, Matrix. Sí, sí. Ya dejó llover, mira. Pero te tardó como dos horas más en el juego que a mí, eh. Un poco más. Sí, sí, sí. No. Pero. Sin. No. No, no no. No. No, 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 no. O pasar el rato, pasan las horas y no te enteres. Otro peaje, let's go. Yo porque acabé hasta los juegos con la de 4.000 kilómetros y dije necesito desconectarte. Pero la semana, es que ya no fueron los 4.000 kilómetros. Fueron los kilómetros que me tuve que hacer esa semana para comprarme la renoleta, tío. Fue la formeada, cuando tienes que formear tanto... Y encima 4.000 kilómetros después, pues... Yo te pones un rato la radio, un poco de música o algo de fondo, chaval, esto se te pasa, chaval. Tengo que mirar yo luego a ver si ahora, cuando formate el PC, si ahora sí me funcionan las radios. Igual si te vas. Porque Mark tiene Windows 11 como yo y sí le va lo de las radios. Así que no he descartado que sea por Windows. Algo tupis se me habrá quedado a mí. Se habrá quedado tupis. Es verdad, hay más de un millón de pavos, ¿sabes?, en el juego. Hostia. Yo el máximo que he llegado ha sido a 700.000 o algo así. Tengo 410.000. Y en este que es el que estoy chiquito. O sea... Yo ahora tengo 270.000, pero claro, acabo de comprar la Renaultleta. Mis 410.000 serán 300.000 de préstamo. Todavía estoy pagando yo el que pillé para el primer camión. Tengo un mini delante que de repente se me ha puesto a rodar a 30 por hora. Ok. Mala zona esta, no se puede lanzar. Tiene a 10 trabajando. Y yo que en el tocho tengo solo 2. Yo podría tener más, pero tampoco me he puesto a... Vosotros tenéis que haber visto la que armé yo en el... En el Bus Simulator del 2018, chaval. Bueno. En el de Play, tío. Lo que necesitabas para Platino, no sé. A lo mejor tenía 25 autobuses y como 30 empleados. No sé, una barbaridad, tío. Tenía dinero, chaval, que podías, vamos. Parecía Florentino Pérez, chaval. Espectacular. Pues ya estamos llegando, ya están 10 kilómetros. Era un meme, tío. Platino te pedía... Consigue todos los camiones... Consigue todos los autobuses. Todos los X. Ya, nos queda una mierda ya para allá. Yo a mi 6 kilómetros. O sea, a ti no sé, porque no sé dónde tendrás que dejar toda tu carga. ¿Qué te? Tengo que salir ahora a la derecha ya. Que debe ser lo mismo, pero igual lo mío está un poco más para allá. No me ha volvido a salir lo de la avería, eh. ¿Has aburriado? En Zaragoza hay un taller, luego el buey, tío. Sí, mira, a ver. Acaso. Pero igual ha sido un bugger hasta. Sí. Te pinta contigo en la derecha y vuelvas a la derecha. Gira a la derecha. No me ha pegando la derecha, pero no me he pegando la derecha. No me he pegando la derecha, me lo he pegando la derecha. No me he saltado de milagro, chaval, se me ha cambiado un rojo justo cuando estaba yo, tío. He ido de, vamos, con el viejo contenido de una gambara. Pues yo creo que el morro le tengo hasta afuera, ¿eh? No, justo, chaval, mira, chaval, arras de línea, tío, espectacular. Y en Formula 1 se coloca así, chaval, joven. En Formula 1 normalmente se coloca mal de cojón. Ya te digo. Yo creo que vamos al mismo sitio, fíjate, ¿eh? ¿Tienes que seguir recto y girar a la derecha y ya está? Sí. Vale, vamos al mismo sitio. ¡Ay, no, que me he equivocado, me cago en mi puta madre! Fíjate. Sí, me vas a decir. 120 kilómetros, ¿qué? Da, haz alguna, Gabriola, tío. No, pues es que es autopista, ¿dónde doy la vuelta? Hostia. Vale, verga. Yo el otro día me pasó una así, bueno, el otro día cuando estaba farmando y me metí por el dirección contraria. Pero lo que estoy vista, ya hace ya 100 kilómetros, no me va a hacer. Claro, si hay que ir recto aquí, por donde ponía Madrid. Claro. No me fijas bien. Bueno, no me fijas bien, no, es que es lioso, tío, a veces. No, es un liado de puta madre. No, entre que mientras vuelvas voy yo al taller, tío. No, no, 100 kilómetros esto se hace, na. Aquí que hay gasolinera. Gasolinera. El mapa no lleva a ser el de GTA que te lias del todo, pero hostia. Pero no se queda atrás, este. Vale. Vamos a marcar. Acima Iberia es lo malo que tiene, como tiene tanta, tan poca carretera secundaria, es todo autopista. Claro, tienes que dar la vuelta y la tomar por saco. Vale, voy a poner el mapa y voy a al taller. ¿Dónde pollas estaba, tío? Oye, si la he visto al entrar. Aquí está. Aquí está. Marques tú antes en el de Last of Asia, poco a poco Estaba... Salga de la derecha Está como todo el mundo, eh Por la serie... La serie ha subido que flipas O sea que la serie todavía no la ha visto Va a esperar a que salgan los 9 episodios por ver las del tirano O le mola eso De andar esperando capítulo a capítulo Pues te va a venir bien jugarle Si es la primera vez que te la estás jugando Te va a venir bien jugarle Luego compararlo con la serie Es un gran huevo Yo en el juego Me vi dos streams largos de IjoJuan Que había resubido a YouTube Me he visto el juego entero O sea, es un puto jugador O sea, la segunda parte me quedaba Ver el final anoche Y anoche fue lo que estuve haciendo Yo un día voy a hacerle Pero para grabarlo, para subirlo a YouTube Su día la hice en directo pero en Twitch Porque yo el de Last of Us por T1 Cuando se lo empecé, evidentemente Me lo voy a jugar y lo subiré No sé si lo voy a hacer en Twitch O lo subiré sin comentarios a YouTube Eso todavía no lo sé Tengo que meditar Pero... Es que me molaba ver 100% el juego Porque si no luego Para enterarme bien bien De por dónde va la película O sea, la serie y todo Realmente queda lo mejor Porque la última parte del juego Es lo mejor de largo Me ha quedado muchísimo Pero está llenando mucho con las series A HBO A ver, le va a durar un mejor este mes Luego la gente se va a pirar Pero bueno Quítenlo bailando Como así Ya Vale, tenía 10.000 de reparaciones Tampoco Es que no se Vale, voy a... Voy... Nada, pues voy a esperar de aquí Porque ahora tendrás que mirar A ver qué sale de aquí A ver si Me acaba de activar El modo escudo Este de Twitch Lo tengo que desactivar Sin querer ¿Qué es? El modo mierda este De defensa de Twitch Eso lo activé yo a Cree Sin querer un DE ¿Pero de qué vale? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es su cometido en sí? Eh... Nada, no Poner el chat para Modos moderadores Y para... No sé Mierda Está muy mal puesto Porque es que está donde Donde la vista de moderador Al lado Te aparece Entonces si pinchas Y sin darte cuenta Lo activas Vuelta a la derecha Y eso Gira a la derecha Venga, chaval De ellos Es espectacular Tiene toda la basura La tiene, tío A mano Sí, sí Venga, edu, ahora no te... No te equivoques, bro Pues mira, eso es lo que te digo yo El advisor Luego que puse yo Ayuda mucho Porque es que al final Lo tienes En mitad de la pantalla Con más Un tío Más, no sé Se ve mejor Se ve mejor, tío Gira a la derecha Ahora He de girar bien ¿Dónde se quita? Que lo quito Lo quito yo No te preocupes Tengo que buscarlo No me acuerdo Dónde se quitaba Los quitas de Twitch En vez de ayudar Mejor de la marrana Continúe de izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Gira a la izquierda Ah, va O sea, ya lo he quitado Thank you Ya está El number one, más, tío Acabamos Entra Yo lo haré Lo del Draft2Fast Cuando entré a la Play, tío Pero sí que Me molaría subirlo Al canal De YouTube, tío Es que si Si subía en Twitch Lo subí Pero Pero Era la primera vez Que lo jugaba Y la verdad es que No se me dio muy bien Ah, se me dio bien Pero Porque me lo pasé Pero Había zonas que hostia Yo tengo muy clara Que ese juego Lo paso en normal O en fácil O sea Más que nada Porque Porque es un juego Además de lootear Mucho Porque los recursos Van como van Aunque lo tengas En fácil Y Paso de rayarme O sea Yo recuerdo Que hubo una zona Tío Casi al final Ya del juego Bueno, hasta ahí fui bien Hay una zona Que salen dos Dos gordacos De estos Que son jodidos De tal Y una zona Muy chunga, tío Y no me la terminaba Pasar en directo Luego lo acabé Lo tuve que subir A Twitter En el final Bueno, fue una mierda, tío Pero Bueno Al final lo pasé En PS5 es la hostia Sí En PS5 Me enseñó Chris el otro día Y ¿Cómo se verá en PC? Porque en PC Si es cierto Que en PS5 Se va a ver muy bien Pero en PC Como siempre lo puedes exprimir más En cualquier juego Pues lo que tenga una gráfica enorme Pues flipas También te digo una cosa Y le decía yo Juan en aquel directo Sabéis que va a ser un puto meme Como empiecen a meter mods Para este juego Que vas a poder a poner Joder, para no ver un Spiderman Que es un meme Claro O sea, vas a poder poner A él y a Joel De practicante de cualquier cosa Ojo, eh Bueno, había salido Igual hacen caracterizaciones De la serie En PS5 está brutal Y dice Marco Pero es que Joder Elita Para vosotros ¿Vosotros que jugasteis los dos? ¿Vos estáis el 2 también? ¿Cuál se ve mejor? Yo no iba a jugarle al 2, tío ¿El 2 no lo jugaste? No Me enteré casi de toda la historia Por todo lo que fuese Tenía Chris al lado Para esas cosas Es un poco jodido, tío Ya Y luego me dio como Pereza A ver Yo he visto el 2 Evidentemente no le he podido jugar Y ahora viendo 100% de la historia del 1 Puedo decir que Entiendo a la gente Que da por finalizado El juego En el 1 Y no quiere jugar el 2 Es que Lo que le hicieron a Joel No tiene sentido Porque La manera que tiene De De morir Joel Como lo matan La manera O sea que Tommy y Y Joel Como se fían De ese grupo de gente Porque si A la primera Cuando en el 1 No se fieban Ni de su Ni de su puto hermano No sé, tío Es mi Random Encima al principio El juego Que bueno Pasó al final Era a las 2 horas 2 horas y pico Y entiendo que bueno Tienes que jugar también Pues con él Y para luego La venganza y demás Pero coño A 50-50 Ya 2 horas Y la primera hora y media Es la previa O sea del juego Es el prólogo Es media hora Ahora me te dejo El juego Será media hora Ahora Bueno Que no tiene sentido Lo que le hicieron Entonces yo lo entiendo Yo lo entiendo Además el final del 1 Es perfecto El final O sea muy bien hecho El 2 es Muy me También O sea El 2 lo que tiene Es que luce Que flipas Eso le voy a preguntar A Mark Él cada vez está jugando El remake en Play 5 Y jugó el 2 ¿Cuál de los 2 Te parece que se vea mejor? Porque hay gente Que aún así Claro Al fin y al cabo Por mucho remake Que sea del 1 Es un juego De hace 10 años Claro Aún así se ve Que todavía le queda Un pelín para el 2 Bueno Ah vale El 2 se ve mejor El 2 se ve mejor Ah el 2 es una barbaridad El 2 es una locura A ver Mercado de trabajo Mercado de transportes Pepinazo me acaba de meter el juego Gracias A ver Mira tengo una Para Santander A ver A ver Para Santander Almería Badajoz Valencia Madrid Nada Tienes algo más así Que me sea de leche Al Barcelona Sevilla A ver Para Barcelona Creo que si me salía una Y Zaragoza Barcelona Para los vacíos Tengo una así Yo tengo una También Barcelona Vamos a hacer eso Mira lo que pasa es que Es doble Es doble Remolque Yo tengo 6.000 A mi me salen Embalajes usados A mi pales vacíos Bueno Como estos no se aparca Bueno Tampoco los sirve A aparcar de otra manera Así que Eh Vamos a Vamos a marcar De Barcelona Análisis del camión Uy Me pone análisis del camión Eh Abrabilidad Bueno Yo voy No la juego Si no pues Aborto Emisión Ya estás No yo creo que Le tendrías que poder mover Sí A ver En rojo No me sale Y yo es que Eso nunca lo entendí Porque como nunca Nunca me dio fallos Ningún camión Yo es que En el Mercedes En el otro Llevé de todo Tío Y tampoco le mejoré Demasiado El camión Le fui mejorando Casi Cuando ya me iba a comprar Esta Tampoco debes ir a subir Ningún puerto Ninguna cosa así rara Seguramente Se ha autovía Todo el rato Si fuera Que tendrías que llevarlo A A A la zona De De Italia Esas zonas Ahí más montañosas Los Alpes Tener que hacer Alpes Pues eh Yo me acuerdo Que Como sería El de Last of Us 2 Que subió La primera hora Sardi En el canal En Twitch Vale Todavía no había salido No tenía la Play todavía La 5 La hizo con la 4 Me parece Y se veía de escándalo Para que se vea Un juego de Play 4 En Twitch De escándalo Ya se tiene que ver bien Que era Play 4 a 30 Que en PS5 Se puede jugar a 60 Era a 30 Y Y siempre encima Te entraba Lo de la mierda esta De la calidad de Twitch El filtro La mierda esta Se veía súper mal Tío Casi todos los juegos Se ven mal En Play 4 En PS5 Pues ese se veía bien Tío Se puede jugar a 60 Encima O sea Si es 1080 Y ese se veía bien Tío O sea Que tú imagínate La Yo creo que Por lo menos En el 2 No sé cómo Estaba el rollo La IA Pero el 1 Estaba un poco tupi Es cierto que Hombre Te ponían mucho Por el medio Y te veían Los enemigos Pero ellos Pasaban por donde De ellos No los veían No sé Cositas Entiendo que Además es muy difícil Pero yo creo Que es lo único Que tienen que pulir Lo que tienen que mirar En futuros juegos La IA A nivel técnico A nivel gráfico Es una pasada Que hacen Uti 2 En los juegos Tengo la carga A 45 kilómetros Lo tengo En el otro extremo De Zaragoza Joder Date cuenta Que para que se vea Como el 2 Tiene que hacer El de 0 El juego otra vez Claro Por eso Y lo estaba hablando Con Mark Yo lo que echaba De menos Lo decía yo Juan también Era hacer una precuela Un juego Que explicaste Como el de High Sí pero De Joel y de Ellie ¿Sabes? De los dos Explicar un poco Durante esos 20 años Un poco Lo que pasó Realmente Ya Pero no ha apostado Más por hacer Historias en mitad Del juego En mitad De la historia Como la de que Movimos de Billy En 10 capítulos O hace spray O hace lo que Están haciendo ellos Ya me han apostado Por eso A mí me gusta Porque le han dado Si fíjate Yo de Bill No me me acordaba Con eso te digo todo Era un personaje Que en el juego Sí vale Es interesante Porque te da acceso Al automóvil Que le usas para moverte A donde querían ellos Pero ya están El juego es muy Muy residual El personaje Que tú a Bill Lo conoces Que es un viejo Un viejo Cascarrabias Literal Paranoico Y que te dan Esa camioneta Para llegar a Pittsburgh Nada más Que por cierto La entrada a Pittsburgh Es triunfal Jajaja Joder Sí Que esa La llegada a Pittsburgh Para los que Para los que hemos visto El juego Habéis jugado el juego Es lo que se va a ver En el próximo capítulo Que más ha encalcado La La escena ¿De dónde te han mandado A por el chisme? En teoría estoy en Zaragoza Pero vamos Estoy en el otro extremo Tío A ver si te veo He tenido que pasar Dos peajes No te digo más Hostia Chaval Estoy llegando Lo tengo a 13 kilómetros Continúe a la derecha Vale Igual es aquí No, no No, esta es Vale Te veo ahí La empresa y todo Vale Pues te espero aquí Porque vas a tener Que sepa a la derecha O sea Continúe a la izquierda Voy a la gasolinera Hay una gasolinera Te espero ahí A ver si he hecho gasolina Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Life is Strange Por ejemplo Si tiene precuela Tiene un juego Que pues explica cosas Y el El De Last of Us Pues yo Eso En vez de hacer una tercera parte Ya que A ver No lo jodieron En verdad Pues pasó lo que tenía que pasar Entre comillas A lo mejor En vez de hacer The Last of Us 3 Pues a lo mejor Tienen que hacer una precuela Si es que Al sacan otro juego A lo mejor Ni lo sacan Ya Y lo de Bill y Frank Me gusta mucho más Como lo desarrollaron En la serie Que en el juego Porque al final El juego Pues de esa vida Frank lo ha descolgado Y el otro Con una nota Y ya está Ya hemos llegado Transportes Ey no me sale aquí Entonces a donde me llevo Hostia Me sale a Barcelona A Bayona A Bilbao Y a Bilbao No me sale a Barcelona Mira a ver otra vez Entralo otra vez Si voy a mirar Agargado trabajo A transportes No me sale Ahora la de Barcelona La han quitado ¿La han quitado? La han quitado Y de que queda alguna ¿Qué te sale? A ver espérate Voy a marcar A ver Zaragoza No 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 me sale Valencia Vale me sale aquí Otra de Barcelona Tengo que volver Para atrás Plásticos usados Es que son muy raros De los trabajos Estos tíos Se evaporan ¿No? ¿Qué hago en todo? Se ha hecho De di todo Tengo 86 kilómetros Ahora para ir a por la carga Hostia Yo sé El tráfico es un normal Yo estoy aquí Ah no Si esto es una Joder Estoy yo guapo Dice Mark Dice Mark Si no hacerla The Wall of Drax El problema Mark es que En principio No es lo que hacíamos Pero cada vez Había destinos Que no coincidíamos Tío No sé por qué Mientras que aquí Pues al final Salía más Salía más coincidencia O sea que no es exactamente La misma carga Al menos el destino Era la misma Por eso No me voy a tomar Esta libertad ¿Qué cojones Si me voy a tomar 400 euros Por tomarme libertad Bueno No pasa nada 300 por saldado En un semáforo Bueno No pasa nada ¿De dónde he girado Chaval? Espectacular Carrera Cuando nos hacemos Estoy yo Si Ya te digo Los primeros Que hicimos En Armageddon Era exactamente Igual Pero no sé por qué Los últimos Que hicimos No Vamos Nos costó Una barbaridad Que coincidiera Bueno Aquí estoy yo Aquí te espero Vamos a echar la gasolina Otro peaje Joder Apaga el motor ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, recordaros que a los que os gustan los cochecitos este fin de semana. Dos cerros de Bafurs. Los Baf. Que empiezan hoy a las 8 menos cuarto de la española. Y 12 horas, pues hasta las 9 de la mañana al día siguiente. Y tenemos el Clash de NASCAR. Hoy tenemos clasificación y las carreras de clasificación de madrugada. A las 12 de la práctica, a las 12 de la clasificación. Y a las 2 y media empiezan las Hit Races. Y luego mañana el Clash, la carrera, es a partir de las 2 de la mañana. Ya de lunes. De Coliseo, ¿no? En LA Coliseum, sí. Con el año pasado. La diferencia es que el año pasado fue a las 12 de la carrera. Y este año es a las 2. Porque querían hacerla más nocturna todavía. Bueno, nocturna, realmente. Porque... Como tenemos más diferencia horaria Europa con la costa oeste. Hay que hacerlo súper tarde. Igual es por niveles de puntos de edad que tengas marcados. Sí, puede ser. No, ahora mismo por nivel lo tenemos tal Wii cambiado. Pero sería un problema el juego a la hora de ajustar y poner... Ahora, desde luego, porque yo soy nivel 4 y estoy chiquito, evidentemente. Pero antes, tío, lo que no tiene lógica es que con el mismo desarrollo de niveles continuamente, a un principio nos dejase y al final por X... No, es lo que es, ¿sabes? Creo que me ha recorrido a Zaragoza. Zaragoza es de arriba de mi ojo, que te río. Gire a la derecha y continúe recto. A ver si aquí te lo respeta. A ver. No, si no, ya te apoya esto. Sí, está con otro perfil, sí. Has llegado a otro destino. Su guía de rutas ya está terminada. ¡Que no me sale! ¿Qué cojones? ¿Has desarmadido a Yasuo? De verdad, chaval. Nada, está, se ha quedado tu piso, ¿eh? Voy a buscar Wall of Tracks, a ver si me sale alguna Barcelona para poder ir con... Con tema Barcelona. Ya, a ver. Ah, que no... No lo tengo conectado. Ah. Hostia. Tengo que salir del convoy. Hostia. No, pues voy a... Lo que pasa es que... ¿Has ido alguna vez con este perfil a Barcelona? No. No, no. O sea, te iba a decir, igual puedes hacer el viaje... Bueno, pero puedo hacer el viaje rápido yo a ti. Si no, a las malas. Si no, voy yo sin carga y voy contigo, igual. ¿Sabes? Yo voy a buscar... Bueno, aquí en fuera, justo al lado tuyo. Ah, que estás donde yo, coño. Vale, vale, vale. Sí. Sí, sí. Si la gasolinera estaba... Estaba ahí al lado. ¿Cómo llueve, chaval? No veo una mierda. No, a mí soy el que flipas, ¿eh? Suerte. No, soy el sol, chaval. Bueno, pues no, oficialmente no veo el semáforo. Así que arrancare cuando arranques, tío. Está verde. Voy de atrás, Toby. Venga. Perdón. Ay, chaval. ¿Sabes cuál es el problema? Que... Llevas con sin carga. Yo a mí me está lloviendo y me frena menos. Y a ti no. Sí, sí. Lo que te pasa a ti me ha pasado a mí alguna otra vez. Es una mierda. No tiene mucho sentido, tío. La cosa es que marco esa de Zaragoza para Barcelona. Llego donde tiene que estar la carga y no me la marca. Sí, no está. No, no. No, no. No ha pasado eso una mierda. Joder. Mira, me empieza a llover a mí. ¿De dónde me quedo yo todo atravesado? Porque si no, te daba otra vez. Tengo que dejar más espacio, tío. Yo creo que esta es la última ruta que íbamos a hacer, pero bueno. A ver si por lo menos, mira, aquí... Al que vayas sin remolque, descubro Bartolomeu en este perfil y a tomar por saco. Tú sigue a la remoleta, tío. Yo en lo de la lluvia lo tengo al mínimo. Yo en este perfil no lo sé como lo tenía, tío. Igual ni lo cambié. ¡Uy, bolcoche! ¡No, bolcoche, tío! ¡No, bolcoche, tío! ¡Ya has limado! Sí, es un normal, este. Me han metido los 400 segundos, eh. Pues le has limado, tampoco le has dado, tío. ¿A mí me duele mi cámara? Ah, está lloviendo. Me duele menos. A mí ya me llueve poco. Oye, aquí estamos al lado, tío. Ya estamos para atrás, ya dentro de Nan Lleida. Bueno, sí, sí, tiene que estar al lado, literal. No, 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 nada. Nada, tienen que ajustarlo un poco mejor, esto, los convoys, tío. Es como si hubiera de sync, ¿sabes? O sea, al final ya, así es como si no... Como si no estuviera sincronizado lo que te sale en la lista con lo que... Están los en los garajes. Ya no llueve. Como lo del tiempo, debería decir, si a mí me llueve, que al menos hay ojos, a ti acepto al mismo tiempo, tío. Es muy increíble esto. Es increíble lo de los fronazos que hay que pegar. Caravanas, tío. ¿Para qué? Para un... Capaz, bro. De verdad, podemos haber tirado cual del izquierdo a que retelepas, pero bueno. Prefiero detrás tuya que no sé a dónde tienes que ir. Es que... No, es que yo he seguido a la caravana. Mejora, se ha pasado al policía a largo. No me mandaron la venta del de Krio. Yo ni me he apuntado lo de Ubisoft. Yo sí, pero no me han dicho nada. Va, de todas las apunté para la Play, todavía no la tengo, para la 5. Si me la hubieran dado, no la hubiera podido usar todavía. ¿Ya la pediste, la Play, o todavía era? No, el otro día estuvimos a punto de pedirla, pero había que pagar a Warnes, tío. Era en Inglaterra el stock. Pero... No debe quedar mucho ya. Yo ayer vi que... A ver, estuve con Mark mirando las Play y demás, y alguna de Media Mar me salía, tío. A 600 pavos o por ahí. Sí, sí. Las de Media Mar es que vienen con Paxi. Sí, pero a ver. Quiero decir, si son... 600 pavos con algún jueguillo y eso, no me parece tampoco muy caro. No, no es tan mal. Hay un Pax bastante bueno en Media Mar, de hecho. Que vienes con un juego y con 50 euros de... Sí, ese. Era 50 de PSN y un juego. No me acuerdo cuál era el juego. Es que tengo para el Pax básico, tío. Para el... ¿Para el básico o para el que viene con el Gozo War? La verdad es que vamos a intentar coger el básico porque... El Gozo War ya le tengo a usar. ¿Por qué te vas a pillar? ¿La digital o la de disco? Ah, digital. El día que me la pilles... Yo creo que sea, a lo mejor este año acaba cayendo para finales de año, no lo sé. Pero si cae... Es que es mucho más económico, tío. No sé. Y total, ya físico... A día de hoy no sé si te compensa. Si es que el otro día eché cuentas con Cris y físicos, en los últimos tres años me he comprado tres juegos. O cuatro. No me sale a cuenta, tío. Y encima ahora con todas las tiendas digitales ahí que te salen las tarjetas de PSN tiradas, tío. Con 50 horas, bueno, me lo dijo Marc, que también está puesto en ello. Creo que tienes ya el más normalito de todos. Creo que te da con 50 paos, con esos 50 paos. Eso es el plus. Pero es que luego quieres comprarte un juego digital, compras tarjetas de PlayStation, de recargo, de la de monedero. Y a lo mejor tarjetas de 20 euros te salen por 10 o por 11 o por 11. Claro, vas recargando y ya está. Pues si metes dinero a Steam, es lo mismo. Para intentarnos. ¿Qué me va a joder? Pues me va a joder, pues pues... Pero bueno, como esta tampoco la voy a vender, que la voy a tener aquí. Siempre la puedo poner, a ver. Si quiero jugar a algo físico. A ver, tengo mucho juego físico por jugar, tío. Tengo este que me pillé para... Para Reyes. Que es el para jugar con Sardin, pues me pongo la Play 4 y ya está, tío. ¿El Devil West, no? El Devil West, tío. Y ya está, no tengo nada más. Lo demás lo tengo ya todo jugado. Yo el que desinstalé hoy al final, porque entré y me dio muchísima pereza, hoy por la mañana, fue el Unbound. Ya. Me ha quemado muchísimo. Yo es que, no sé, ya la acabaré porque no me queda mucho, porque se me hace juegos cortos y cojones, pero... Pero sí. Todos ya me agarré un cabreo que flipas, porque me marcaba una carrera que era... Que era... Que era Nese... Y Nese de derrapes era, ¿vale? Y yo tenía Nese dos coches. Uno que uso para correr todo. Y el otro que lo uso para derrapes. Que está solo especificado para derrapes. Llego, doy, elijo el coche, el de derrapes, y me ponen el otro, tío. Que le tenía full grip. ¿Tú sabes lo que es hacer, intentar hacer derrapes con full grip? Es que eso no gira nada, tío. Es decir, con un open. Que tú vas ahí girando, intentando, y no derrapa, vamos. 18.000 en una vuelta, hice. Y tenía que hacer 120.000 en dos. Digo, por fuera. Tuve que salir de la... Es decir, a ver. Si es que el juego, si estás eligiendo un coche y no te le respeta, tío. ¿A qué vale tener más de coches? Es que vamos. Pues que luego volví a entrar y me volvió a pasar lo mismo. Lo que pasa es que ya fui rápido. Y lo que hice es cambiar el reglaje del otro. Le puse un poco para derrapes. Es que aún así quedé segundo. No me dio pa' hacer primero. Encima está bastante cheto. Los resultados fueron muy chetos. Entonces, es que... Además quedé segundo por... Me quedó un 100 puntos, chaval. Que dices, de 120.000 que te queden 100, tira en WhatsApp. Pues sí, me quedo un 100, tío. Pero que eso, chaval. Y si entra en tres, y lo de la policía... Ojo que tienes un coche a tu izquierda cerquita. Sí. Un mini. Eso es, chaval, y empezar la mañana y ya tener policía al uno. Porque esa es otra que le da el juego ahora. Le da la desaneura, tío. Hay días especiales que empiezas con uno de policía. Que entras a la sesión y se oye la radio de la policía diciendo... Hoy es un día no sé qué especial, no sé qué. Incrementaremos la policía, no sé qué. Y empiezas con el nivel uno. Dices, si ya no puedo hacer nada con el nivel cero. ¿Qué opción me das, tío, con el nivel uno? Y hay veces que acabas la mañana tan apretado que por la noche salir de la granja y volver a entrar. Pues empezando desde el cero. Tú imagínate empezar desde el uno. ¿Qué macho? Te incorporas. Te comí de milagro, tío. No, no, es que el de adelante, madre mía, chaval. Y luego... La tengo desde que salió, que era el pack básico. No la mierda de packs que te meten ahora. No, lo de los packs de PlayStation últimamente son... Vamos. Y era ni tan mal, que como dices tú, está ese de media mal, que bueno, pues bueno. Y ahora bajaron. A principio de los packs eran 900 pavos, ¿eh? Y por... Bueno, el autobús, chaval, no me ha comido de milagro. Acá te metían que si dos juegos, que si los cascos, que si no sé qué. 900 pavos, en plan, vete a tomar por saco, tío. 200 pavos. Sí, en la entrada, la... ¿No ves la cola que hay? Casi me como el de adelante, chaval. No me ha frenos, tío. Antes era una vergüenza, tío. Bueno, y ahora sigue siendo una vergüenza, pero... Pero menos. Pero menos. Ya, yo lo dije, lo vi ahí con Clif. Digo, vamos a buscar la digital normal. 450. 50, que debería ser 400, pero como subieron 50 a las dos, a la normal y a la... Y a la digital, pues... Ya, que eso es eso. Pillarme un... La Play Digital normalita, me pillo el Plus, ya tomo por saco. Pues sí. O el catálogo es que tiene que el Plus. Tampoco no te ayuda más. Ya te digo. ¿No se mueve en adelante, o qué? No. Ni bien ni mal, ¿eh? Nada. ¿Para atrás podemos dar? Yo tengo el Plus extra. Sí, hay que tener... ¿Para atrás se puede dar? Tienes un coche pegado. Que esto huele a bug, ¿eh? Sí. Yo le pones un TVC de tirar para la izquierda. ¿Me puedes ir hacia la izquierda? Es que estoy super pegado a uno. Nah, le doy seguro. Ahora, si das para adelante, yo creo que pasas, ¿eh? Vale, pasas de sobra. Vaya bugazo, chaval. Es que esta cola, me acuerdo de una vez que hicimos el de los mismos combos, es que aquí había una cola de la Virgen. Esto es bug. Sí, es que no se mueve. ¡Mira, mira, mira! Está aquí parado este pago. ¿Dónde hay? No hay nadie, tío. Bueno, chaval. Vaya bugazo, colega. Este le pasa, ¿no? Aquí no tienes que parar. Increíble que no haya dado a nadie, tío. Está pegado al de adelante y el de atrás también pegado. Sí, porque si yo saliera... A ver, no llevo remol, que es fácil, ¿verdad? Tú... Bien, bien, bien. Te dejo a hueco por aquí y me pasas por la derecha y te... Y voy por detrás, tío. Venga. Yo... Yo, seguramente, la serie de Far Cry 6 espera tenerla ya para hacerla con la 5. Para verlo todo mejor. El tema es para lo que te tardará, tío. Sí. Barcelona. Y si no, mira en game. En game... La base es que en game tienes que ser primero socio y segundo tienes que... Tienes que ponerte a la cola, vaya. O sea, no... Y apuntarte. Tienes que apuntar. Ah, ahí está. No mal. Ni la básica no la suelen tener, ¿eh? Siempre tienen packs, tío, también. Yo lo que mire en game eran dos packs, ¿eh? Sí. La normal creo que no vi. Creo que el más básico era una... No se tardó tanto, ¿eh? Ya te digo, el día del farme hubiera dado marcha atrás, ¿eh? Hombre, a ver, claro. Ya te digo, Dios. Mira con un coche... Pasando un coche solo por tu izquierda. Un Mustang. Un Golf, creo que es, el Golf. Sí. Sí, o un Clio. Un Clio, no un... Sí, algo así. Un Corsa o algo así. Sí, es eso. Es lo que dice Marga. Además, tú pides el PS Plus por Instagaming y demás y te sale por 20 pavos, ¿eh? Orden 90 te vale 70. Bueno, chaval. Bravo, policía. La PASMA. Los Mossos. ¡Todo! Por cierto, este directillo lo resubirá a YouTube. Para subir algo de EuroTrack, se merece subir algo, pero hacer rutas solo y demás igual era un poco tal. Podría resubir estos combos y demás. Con los bugs del juego y todo. ¿Qué? Un directo en YouTube, que algo funciona con el EuroTrack. Hay que hablar de que casi todo el mundo que esté directo es de EuroTrack, que está en Twitch. Sí. Oye, que hablábamos, Marguillo, ayer también, que hay gente en TikTok haciendo directo y mucha gente que también lo hace EuroTrack en TikTok, ¿eh? Lo que pasa es que para que se te hablan los directos de TikTok necesitas los mil seguidores. Sí. 24 kilómetros. ¡Shh! ¡Shh! Por cierto, creo, creo, repito, creo que están arreglados los puntos del canal en el OBS, creo. Deberían de funcionarse los, y los canjéis los puntos. Mmm. Que lo tenía bien puesto, lo que pasa es que no funcionaba, no sé por qué. Que tuve que quitar la fuente y volví a crearla. O no sé, ahora debería de funcionar. ¿Has descubierto Barcelona? Que bonita esta zona. Sí. Llego con no equivocar, sino perderse. Nada. Con tanto... Bueno, distra Barcelona es bastante tirar para adelante. Mmm. Ahí va hacia donde vas, hacia... Ciudabela. Lo que quiero ponerle ahora es otra de almacenamiento. Es verdad, eh, rollo disco duro, ¿cómo van las plays ahora, eh? ¿Cuánto tienen en almacenamiento? ¿Llegan a enterrar? Ah, no, son 825 GB. Lo que pasa es que tienes una ventaja respecto a Play 4, es que los juegos cada vez están más optimizados. Ya, eso sé. Bueno, menos Call of Duty. Si te dales un Call of Duty, estás con vivo, pero... Pero... Call of Duty, las antiguas Playstation de 500 GB, se te iba el disco duro entero con los juegos, o sea, te te van 200 y pico, 300. Eso es una barbaridad. Un Juic, mira, por ahora, de hecho, vamos. No. 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 Yo de las compras mejores que he hecho ha sido el disco duro externo de la A4, tío. Cuando le compré, me olvidé de movidas, ¿sabes? Ya. Que al principio es que era, ¿qué juego pongo? ¿Qué juego quito? Y luego muchas veces era absurdo, porque realmente luego jugabas a 1 o 2. Ya, es por ser caso. Pero ya tenías el dilema, tío. ¿Te quitabas algún rompedero de cabeza, en verdad? ¿Sí, ah? ¿Cómo que gira a la izquierda? ¿Si está aquí? ¿Cómo ha hecho gira a la izquierda, chaval? ¿Está borracha o qué? Sí, por favor. ¿O se referiría a esta? A esa curva, sí. Pero había una curva. La culpa que has hecho, sí, es decir, era a la izquierda, era eso. Ya está. Con retraso. Bueno, tiene que llevar a Josué en el remolque, tío. Con Josué. Con Gabriel, con Josué, tío. ¿No me ha dado ningún punto de nivel? ¿Nada? No, porque los retrasos se penalizan bastante. Con retraso. Sus 낡os. Así es. ¡Nada! Bueno, ya está.